muy buenas a todos y en el vídeo de hoy un vídeo un poco diferente ya que como podéis ver este es mi 36 cupé 318 y ese pero en este caso no es este el que se ha vendido sino el de mi amigo ricardo que ahora lo veréis que tenía uno prácticamente igual al mío mismo color llantas diferentes super cuidado y vais a flipar porque lo ha vendido y se ha cogido una máquina tremenda pero lo curioso es por el precio que ha vendido su 36 porque muchos más o menos sabéis los precios de mercado de este coche pero muchos otros todavía os pensáis que son baratos y que no hay una subida bastante potente así que vais a ver por cuánto ha vendido su 36 a qué precio y la tremenda bestia que os he comprado así que dentro vídeo hola muy buenas qué tal soy ricardo ya me conocéis algunos por el vídeo de mi bmw e36 318 y ese que colgamos en el canal de marc igual que el suyo y bueno pues tengo que daros la noticia de que el coche se vendió en febrero en los 7.900 euros que pedía en internet vino una persona seria no me regateó estaba enamorado del coche nada más verlo y el coche se ha vendido así que bueno después de mirar varias opciones para comprar yo otro vehículo finalmente decidí he comprado un coche nacional con 20.000 kilómetros comprado en madrid de donde soy yo y después de mucho mirar durante dos meses varias opciones pues al final me he decidido por por este coche que tengo aquí al lado vale antes de nada a llamar no le importa como siempre un poquito de publicidad vale si alguien quiere vender algún reloj de lujo ahí tiene mi contacto vale y ahora vamos a lo importante bueno pues el coche que he comprado es este si un bmw m2 es un bmw m2 de finales del 2017 no es lci es de los últimos de los primeros que se hicieron 370 caballos turbo y bueno pues aquí podéis ver que el coche está muy 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 cuidado porque bueno aparte que lo compré en muy buen estado el coche se llevó a hacer un pulido completo se llevó a hidratar y limpiar todo el cuero interior las llantas se han llevado a pulir también se ha encerado el coche y bueno pues es un coche que siempre he soñado con tener un m y pues me he querido darle el capricho y estoy muy contento la verdad no lo dejo tranquilo el coche precio bueno pues esta chica pedía 48 mil conseguí comprarlo en 45 mil y yo habré gastado unos 2.000 en hacerle algunas cosillas está en precio vale contando con que es un coche que tiene prácticamente todos los extras quitando volante calefactable y alguno más que ahora mismo no sé pero tiene las lunas tintadas de serie traseras tiene sonido harman kardon tiene techo solar tiene algunos extras de de conducción tema de esto de carriles bueno todavía no controlo muy bien todo pero tiene carga inalámbrica en la guantera de carga inalámbrica de móvil asientos calefactables por supuesto tiene bueno tiene una infinidad de extras y aquí los extras son de mil euros para arriba o sea que el coche tengo la factura de la bmw cuando se compró y ronda casi los 80 mil euros o sea que tiene 20 mil kilómetros así que yo creo que ha sido una buena compra este tipo de coches son los últimos en su especie y tampoco creo que vayan a bajar mucho de valor tampoco tengo la intención de venderlo es posible que incluso este tipo de coches se acaben revalorizando porque cada vez se hacen menos y bueno pues la verdad el coche es una pasada como os digo no lo dejo quieto voy todo el día de un lado para otro porque es una locura y me tiene enamorado un coche en cuanto a consumos aunque es algo que cuando tienes este coche tampoco le le das mucha importancia porque la verdad que el coche consume bastante bueno en internet en fichas técnicas y todo eso te pone 8 litros a los 100 pero de 8 litros nada es muy difícil por no decir imposible bajarlo de 10 litros el depósito es muy pequeño son de 52 litros con lo cual tienes que estar en la gasolinera yendo casi casi todas las semanas y tal y como está la gasolina pues bueno la verdad que consumir consume bastante con un depósito yendo tranquilo a lo mejor te haces entre 400 y 450 este último depósito que echado habré gastado como habré hecho como 300 kilómetros más o menos usando gasolina 98 vale este coche acepta 95 también pero bueno si quieres sacar todas las prestaciones del vehículo los suyos echar gasolina 98 yo he hecho uno de 98 uno de 95 bueno normalmente casi siempre hecho 98 la verdad pero si echara 95 tampoco pasaría nada para viajes largos se recomienda 98 el mantenimiento habría que hacer otro vídeo aparte para explicarlo pero bueno bueno cosas así a destacar pues lleva unas llantas en 19 pulgadas 245 y 265 los neumáticos quizás sea lo más caro que se pueda cambiar de coche que a lo mejor ronda los 1000 1200 euros el cambiar los cuatro neumáticos yo al coche le hago 5000 kilómetros al año así que bueno es una cosa que me da un poco igual vamos a ver un poquito el interior el interior está impecable la verdad que con 20 mil kilómetros tampoco podía tener muchas cosas me fijo mucho pues en el interior como ya sabéis en el otro vídeo del otro 36 que estaba impecable pues está igual me fijo en todo que no tenga descosidos que no tenga desgastes sobre todo el tema de las orejitas de los asientos que es lo primero que se desgasta las alfombrillas nuevas la verdad que el coche está está impecable o sea está muy muy bien el sistema y drive es muy cómodo es un sistema bastante intuitivo es muy fácil de manejar y en en 10 minutos te has hecho con él yo que vengo de coches antiguos digo esto no lo voy a usar en la vida y la verdad que ahora estoy súper contento reproducir todo tipo de formatos de vídeo te puedes ver películas puedes ver todo y claro con el sonido harman kardon que tiene de extra que tiene 12 altavoces integrados debajo de los asientos laterales o sea el coche suena que es una bestialidad es una discoteca el cuero es cuero dakota es un cuero bastante durito y resistente y bueno pues hay que mantenerlo como todos los cueros limpieza y hidratación eso en todos hay que hay que intentar mantenerlo lo mejor posible para que no se deteriore no raje no se reseque es que más cositas os puedo contar así por encima bueno lleva cambio automático de caje es un cambio de doble embrague muchos puristas lo preferían manual imagino lo preferirán manual la verdad es que yo en coches ya de una determinada potencia me da un poco igual que sea automático que manual porque además este este cambio me parece de los mejores cambios que se han hecho o sea el cambio de caje es que te mantiene las revoluciones arriba con el doble embrague y bueno tienes levas la verdad que es una pasada o sea el coche te transmite unas sensaciones increíbles y y bueno hay que hay que subirse y darse una vuelta para poder sentirlo y saber lo que es ponerse de 0 a 100 en 4,3 o 4,5 segundos creo que se pone que es una bestialidad son 370 caballos el competition son 410 entre este y el competition cambian algunas cosas estéticas tampoco muchas y bueno pues la verdad es que me daba igual uno que otro sinceramente este lo veo un poquito más a lo mejor más más de paseo el otro tiene los asientos un poco más deportivos yo particularmente me gusta más un coche de paseo que tan deportivo la rejilla delantera también cambia los riñones y alguna cosita más pero bueno como os digo me da un poco igual uno que otro cogí el primero que apareció y la mejor unidad que pude ver las llantas también se han restaurado las llantas están bastante chulas siempre he sido de llantas bbs rc bueno yo vengo de la vieja escuela entonces me gustan los coches con llantas viejas pero la verdad que me gusta bastante este tipo de llanta le queda muy bien a este tipo de coche vamos el coche tiene unas líneas muy bonitas es lo que más me enamoró del coche esas caderas ensanchadas para para que entren estas ruedas esos pasos de rueda se ve que no es un serie 2 normal o sea es un serie 2 pero vitaminado es un serie 2 ensanchado gordo el coche se ve por detrás y es gordo sabes el culón lo llamo yo esas cuatro con las de escape que quedan muy muy bien ese sonido que tiene y luego tiene cuatro modos de conducción perdón tres modos de conducción confort tiene sport que el coche suena bastante más el escape y puede subir un poquito más de revoluciones y luego tienes el super sport o sport plus que quitamos todos los controles y bueno pues ahí ya es un coche para jugar en circuito vale en carretera no lo recomiendo mucho así en líneas generales pues eso este es mi nuevo vehículo y ya os digo estoy muy muy contento además el color lo quería negro pero no me arrepiento nada de comprar este coche porque o sea este color con este coche con este color porque las tonalidades que tiene según los cambios de luz son muy bonitos este azul la verdad es un azulito turqués así metalizado que es precioso creo que se llama long beach blue si no me equivoco y la verdad es que es un color que llama mucho la atención la gente pues ya me miraba cuando iba con el 36 pues con este incluso más todavía a que que soy muy contento y bueno pues quería hacer este vídeo pues para primero para demostraros que el 36 sí que se pudo vender en 7900 euros porque estaba muy muy cuidado y yo sabía que se podía acabar vendiendo porque siempre hay algún caprichoso para este tipo de coche y bueno pues segundo pues para enseñaros un poquito así mi nuevo coche y sin mar quiere pues ya subiremos algún vídeo más explicando algunas cositas más así a fondo vale rendimiento bueno ya hablaremos un poquito más sobre 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 este coche así que bueno pues nada un placer poder haceros este vídeo de nuevo y yo llamar cuando quieras te espero aquí en madrid para para que te montes y veas lo que son 370 jacos como tiran así que nada un saludo a todos y muchas gracias por ver el vídeo así que nada espero que os haya gustado el nuevo coche de ricardo un pedazo de m2 como veis el mío aquí sigue y aquí seguirá el vídeo no lo voy a vender no está previsto ni ni lo va a estar o sea que el mío va a seguir sí o sí a ver si algún día también podemos tener un m2 o alguna cosa bestia y poco más si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejados un like suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo